Bueno, aquí estamos con Claudia, ganadora del Gold Coast Day Summit. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo te sientes después de haber ganado? Cuéntanos acerca de todo tu proceso para participar en este concurso. Pues, ¿qué te puedo decir? ¡A huevos! ¿Estamos muy felices? Es al revés. Como chorizo, por aquí lo traigo. Vámonos al DF. Nos vamos al DF y el Día del Amor y la Amistad vamos a concursar allá en el DF. Con mucho amor. Con mucho amor para todos ustedes. Tardamos desde abril haciendo los trajes. Fue un proceso de elaboración bastante pesado porque ella hizo dos trajes para dar un buen show, más que nada un cambio de vestuario en escenario. No irte atrás del escenario, sino en acción. Entonces, la pensamos así y nos gustó el resultado. Ayer nos estuvimos hasta las 3 de la mañana ensayando. Hasta que no nos salió, porque se nos atarraban las medias y todo. Se me caían los guantes, el sombrero. Los detalles que afinar nada más en los props. Un detalle más, un dejacabado más limpio y todo. Y este, pues vámonos a ver con todo. ¿Nos puedes explicar qué es tu cosplay y de qué fue su performance? Este, es una serie que se llama Seasals Crone. No sé si han visto la serie de Trinity Blood. Es de la misma autora. Se llama Torres Shibamoto. Este, este se trata, se llama Las Tijeras de la Corona. Bueno. Es Alicia y el Sombrerero, pero no el Wonderland o Madness que todos conocemos. Entonces, aquí es una historia totalmente bizarra. Eh, Alicia es como un tipo de mecánica. Eh, el sombrero. Hace cuenta que en esta, no sé si, bueno, viendo el performance, atraviesan varios portales. Por eso hay varios vestuarios, hay varios trajes. Porque viajan a través de mundos y en cada mundo, este, tienen un personaje, bueno, un traje diferente y así. Entonces, tratamos de representar eso. Venía de otro, yo venía de una batalla de otro mundo. Llegué al mundo actual, Alicia me rescata, la secuestran a otro portal y por eso el cambio de vestuario. Estuvimos lo más apegados a la historia. Eh, fue muy difícil porque el libro solamente es en japonés, entonces no lo tradujeron. Bueno, aquí ya tenemos a la compañera de Claudia. Eli, ¿sienten que mejoraron? ¿Cuál es la diferencia de la vez pasada esta? ¿Es que mejoramos? Yo creo que sí. No. Bueno, me voy a caer. Bueno, sí, ya no te caes. Pues sí, mejoramos, mejoramos los trajes. Bueno, son completamente otros. Pero, eh, es base de elaboración. Los otros eran, en mi caso era armadura, en su caso era una araña gigante. Y ahora, pues, totalmente artístico todo. No quisimos hacer pelea ni nada de eso. Normalmente, pues, se ve mucha pelea en la gran mayoría de los performance y todo. Casi siempre son peleas. Y como aquí, como que no estamos muy acostumbrados a algo artístico. Y lo quisimos hacer, eh, tuvimos nuestros, nuestros contras. Pero, esperemos mejorar bastante para, para febrero. ¿Como cuánto más o menos gastaron para hacer este nivel de cosplay? ¿Qué decimos o no? No, no, díganos para que, para que la gente sepa. O sea, hacer cosplay no es tan fácil como muchos piensan. O sea, ¿por qué ustedes los hacen a manos? Decirte que sobrepasó, ya pasando los 7 mil, ya perdimos la cuenta. Cada, que encaja, todo esto, fue mandado por internet. Estos, que traigo, que no debería de verse. Este, son bastante difíciles de conseguir. Bastante, bastante difícil. Este, estos, estos están bordados a mano. O sea, por otra persona, ¿verdad? Yo le lo pedí a la persona que lo borde. Ya, pues, todo lo demás. Así que si, chicos, si quieren interesarse, hay que comenzar a hacer la alcancilla. Bueno, aquí estuvimos con las ganadoras de World Cup Space Summit. Muchas gracias, chicas, por su entrevista y pues felicidades. Y hay que poner a Ciudad Juárez en alto en el DF. De nuevo. Ay, nos vemos en el DF. Adiós.